¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lucy Riot. Este va a ser un vídeo muy, muy rápido para actualizarlo sobre una nueva función en YouTube. YouTube decidió activar una nueva función en mi canal ya que estamos cerca de las 10.000 personas, de los 10.000 suscriptores en YouTube. Así que ellos decidieron activar una función muy importante. Digo muy importante porque tiene que ver con el crecimiento de este canal. Y esta es la función de Supergracias. Esta es una nueva función de monetización que permite a las personas que ven mi contenido mostrar su apoyo. Va especialmente dirigido a ustedes, las personas que permanecen en este canal, que siguen suscritos a este canal, que les gusta mi contenido. Ustedes van a poder comprar o hacer un aporte voluntario, obviamente, a modo de agradecimiento por el contenido que yo les brindo a ustedes. Que como muchos ya saben, es información en gran parte de mucho, mucho valor. Y adicional a esto podrán crear un comentario que me va a permitir identificar a las personas que son fieles seguidores. Es decir, que se van a poder priorizar las respuestas de los espectadores que están más comprometidos con el contenido. Esta es una opción para las muchas personas que me han preguntado cómo podemos hacer adicionalmente para aportar al canal. Pues esta es una opción genial. La van a poder encontrar así, de esta forma. Es un botoncito que es un corazón y dice gracias. Ingresan simplemente ahí y ustedes van a poder hacer su aporte voluntario. Tengo una excelente noticia para los amantes del handpoke. Y es que voy a estar anunciando mi curso de handpoke. Ya no lo voy a hacer por la plataforma de Patreon, porque, no sé, soy un poco ñoña puesto de la tecnología. Entonces lo voy a hacer por otra plataforma. Así que esperen en el próximo video toda la información, todo lo que se va a tratar este curso, para qué personas va dirigido el curso. Y de una vez les adelanto, es totalmente personalizado. Esperen en un próximo video toda esta información. Estén muy, muy, muy pendientes. Muchas gracias a todos ustedes por permanecer. Ya nos somos casi 10 mil personas. Gracias, les mando las mejores vibras como siempre. Mucha tinta y mucho, mucho rock and roll.